Hola amigos, vengo con un videito debido a que un seguidor me pidió que le explicara cómo se expresuriza el sistema hidráulico en un trator que posee banco hidráulico o sea, es muy sencillo, aquí esto tiene tres posiciones, estas palancas tienen tres posiciones estos mandos del PSC a distancia, por ejemplo aquí si yo quiero subir el autovolteo, mando esta palanca acá y ya cuando el cilindro llega al tope máximo el se dispara, entonces para yo liberar presión que debo hacer, para liberar presión precisamente aquí el símbolo me muestra, este símbolo significa flotación, ¿qué es flotación? flotación quiere decir que el aceite está internamente haciendo el recorrido dentro de la transmisión, pero no está mandando presión hacia las mangueras hidráulicas de cualquier equipo que tú tengas acoplado al banco hidráulico, ¿cierto? entonces tú puedes conectar y desconectar las mangueras con el trator prendido si expresurizas el sistema, al expresurizar el sistema lo que tienes que hacer es lo siguiente, llegas acá y manda las palancas a flotación, ambas, ahí están en flotación, ahí tú puedes soltar y acoplar cualquier equipo hidráulico que tengas enganchado al banco hidráulico, ¿por qué? porque aquí en esta posición está liberado de presión, no hay presión, entonces tranquilamente puedes desconectar y conectar cualquier implemento que posea mangueras hidráulicas o sea motor o cilindros hidráulicos, en esta máquina, ¿no? porque hay unos que hay que apagarlo, hay que apagar la máquina para poder liberar presión y cuando estando apagada tienes que hacer así, eso se llama bypaseo, hay que bypasear, ahí liberas presión, ¿no? en este trator Case Puma 180 tú puedes hacerlo porque ya es un trator de más tecnología, puedes hacerlo simplemente con la máquina prendida, puedes conectar o desconectar, simplemente haces esta posición, la mandas a flotación, ¡pum! flotación, ahí es flotación, allí el sistema está liberado, no hay presión, puedes conectar y desconectar, no hay posibilidad de que vas a tener un accidente porque pues si tú desconectas una manguera de esas y eso que es difícil en el caso dado que la llegues a desconectar con compresión, no la desconectas, es muy difícil y si suele suceder, te puede causar un accidente, entonces un suscriptor me pidió que le explicara este punto, aquí le estoy explicando este punto, cómo es el sistema de flotación y bien amigos nos vemos en otro próximo videíto, espero que mi video les sirva y sea de gran ayuda y le den un like a mi canal y se suscriban.